¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí van Jokitsune. Si desean conocernos en persona a mí y a Putrideus, la voz de Olga, estaremos presentes durante todo el Festival Pizzolatl en Guadalajara. No olviden seguir en sus redes sociales el Shark, quien hace la voz de Jok, y a Putrideus, quien hace la voz de Olga. Así que, empecemos. ¡Oh! Este risotto se escucha increíble. Pero usted es alérgico a los champiñones. Espérate, espérate. ¿Cómo sabes eso? Puedo leerme en test. ¿Ah, sí? A ver, ¿en qué estoy pensando? A ver, véndeme una pluma. Dinosaurios, ¿pero están pidiendo cinco de asada? Es bueno. ¿Eso es lo que estabas pensando en nuestra cita? Creo que pediré el espagueti carbonara. Una pizza marinara para mí. ¡Excelentes selecciones! Es muy lindo que Nerd se preocupe por que nuestra cita vaya bien. ¿El carnalito qué? Y es aún más lindo que le sigas la corriente. Al chile no sé de qué habla, pero... ¡Qué bonita sonrisa! Bueno, ahora tengo que poner mis habilidades de cooking mama en acción. Oye, ¿tú? ¿Tú trabajas aquí? No. Así que... ¿no tengo que pagarte? Correcto. Prosigue. Así que si reabren el Parque Jurásico, podríamos diseñar dinosaurios para la NFL. Incluso para hacer corridos tumbados. Chiquis triquis, solo son películas. Espérate, ¿qué no era un documental? ¡Ahí viene la tragazón! ¡Fatio! 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 Solo inspecciono que no esté envenenada. ¿Oíste eso, Olga? ¿Cómo la realeza? ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué finura la de Honduras! ¡Fatio! ¡Fatio! Realeza adorable, al menos. Oye, regazzi, ¿habientes unas rolitas para la tragazón, no? No me sé ninguna canción romántica, tendré que tocar otra cosa. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambió el color del mar. ¡Ey! ¡Está cantando las del sol de México! Un poco extraño cantar black metal en medio de un restaurante italiano. ¡Mira, me cabe todo el puño en la boca! Todo parece ir bien con ellos. ¡Ups! ¡Cuidado! Monk, ouch. ¡Ah! ¡Chuck! ¿Estás bien? ¡Se está ahogando! ¡Rápido! ¡Un doctor! ¡Nerdespindas! ¡Fium! ¡Salvaste mi vida! ¡Pequeño muñequito de Pringles! ¿Cuál es el nombre de mi salvador? ¡Eh! ¡Edzio Auditore! Señor Edzio Auditore, por favor tome esta propina como agradecimiento. Espero que saquen más secuelas de Assassin's Creed donde salga usted. ¿Eh? ¿Estás seguro que no quieres recostarte? ¡Mah! ¡Fuga caminards! ¡Gracias por el mostacho! Me asomo, me asomo. Ah, buena caminata en el parque. No creo que nada malo vaya a suceder aquí. ¡Ay, una bestia! Ha sido el día más maravilloso, Jock. ¡Uf! ¡Claro que sí, Olga! Dime, ¿te he dicho qué tan hermosos me parecen tus ojos? ¡Oh, Jock! O cómo tu cabello es como un río oscuro. ¡Pérate! ¡Algo me muerde la pata! ¡Ay, qué es eso! Esta es la ardilla más extraña que he visto. Esa no es una ardilla. Es un parásito de chamuco. Ah, ¿qué? A veces estos pequeñines viajan de otras dimensiones para acosarme. Eso es lo que sucede cuando lidias con magia oscura. Oye, ¿y pican estas cosas? Nah, son como cachorritos. Mayormente inofensivos, pero si no eres lo suficientemente cuidadoso, pueden darse un festín con tu alma. Pues, ¿qué clase de wawwows conoces? O quizás estaba pensando en michis. Y siguen apareciendo. No, no vayas para allá. No arruines la cita de mi amigo. ¡Regresa con tu mamá! ¡Ay, madres! ¡A la madre! ¿Cómo ese evento de DC? Usualmente no son así de agresivos. ¡Pérate! ¡Hay grandotes! ¡Oh! ¿Hay uno gigante? Déjame darle sus pataditas en las costillitas. ¡Pura verdad! ¡Estás con mi amigo! ¿Y por qué no lo golpeaste? Mi mami me dice que siempre tengo que saber que estoy golpeando. ¡Y no regreses! ¡Ay, Olga! Tu piel güerita brilla como mi batido de proteínas. ¡Oh, Yoke! Tu sonrisa hace que mi corazón haga tucun tucun. Como cuando hago peso muerto. ¡Ah, sáquense! ¡Están arruinando mi momento romántico! Y sobre todo, lo que más me gusta de ti es... ¡Ah, déjenos solos! ¡A la bestia! Tu delicadeza y gracia femenina. ¡Oh, no! ¡Me tomó horas controlar este cabello! ¡Perdón, Yoke! ¡Arruiné todo! ¡Ay, mamacita! Creo que fui al cielo. ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¡Cristo Rey! Oye, Yoke. ¡Cristo Rey! Yoke. He escuchado que has criticado a mi físico. ¿Qué es lo que opinas de tu señor y salvador ahora? ¿Te ves mamey? Déjame adivinar. ¿Crossfit? ¡Gracioso! ¿Tienes esas piernas para sostener esa pregunta? ¡Chale, mi humillo! ¡Espera! ¿Esta es la única razón por la que bajaste del cielo? ¿Solo para andar de presumido? ¿Por qué más me molestaría en venir hasta aquí? Sí, muy chido tu coto y lo que sea. Pero estoy ocupado ahora mismo. ¡Teniendo una cita! Creo que no deberías juntarte con una chica como ella. Ella apesta a magia maligna. ¿Tú quién eres, mi jefe? ¡Ey! ¡Ella huele bien rico! Pero sí tengo cosas que discutir contigo. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Los dinosaurios. ¿Ah? ¿Por qué pantuflas? ¡Noé no dejó que entraran al arca! ¡Ellos se veían bien chidos! ¡Ellos se veían bien chidos! Oí que eran un montón de sonzos. ¿Y tú has ido a misa los domingos? ¡Pues empezaré a ir cuando paguen impuestos! Ah, chicos, chicos. ¿Esta disputa es necesaria? Ah, tal vez debería dejarlos acabar este juego. Ahora sí, ya valió Bertolaca. ¡Gané! ¡Woohoo! ¡Gané! ¡Ay, malditas tijeras! Nunca debí confiar en estos artilugios del diablo. Investigaré lo de los dinosaurios. Tal vez pueda convencer a algunos científicos de reiniciar su investigación. ¡Chido! ¡Gracias, Cristo Rey! Y ustedes, tortolitos, compórtense. No se les ocurra hacer puercadas antes del matrimonio. ¡Hasta la próxima, mis niños! Matrimonio. ¿Puercadas? ¿A qué se refería? Supongo que él no vio a nuestro beso. Bueno, él no tiene que saberlo todo. Vaya, pero que avión más extraño. ¿Qué está echando, nerd? Ah, yo solo iba de paso. No es como si los estuviera acosando desde la mañana. Ya veo. ¡Como sea! Ese era el mismísimo Cristo Rey. Dime, ¿qué dice tu ciencia acerca de eso? Bueno, de hecho podría haber sido una estela. O quizás una alucinación en masa. Tal vez el universo es más mágico de lo que crees, nerd. Muy bien, ahora nadie se dará cuenta que se viene el arco detalle. ¿Por qué me agarras la nalga? Es como un sueño hecho realidad. Tú y yo juntos. Sí, tú y yo. ¡Y nerd! Creí que solo seríamos nosotros dos. No puedo abandonarlo, él es como mi Pikachu. ¿Qué sería Ash sin su Pikachu? Esa ya tengo la gorra. Hablando de eso, ¿quién quiere intercambiar cartas del Pokémon? ¡Oh, yo quiero! ¡Yo quiero! Uno nunca se aburre con estos dos. Oye, Jock, tengo un regalo para ti. ¿Qué cosa? Ya sabes, para... inspirarte. ¡Vieja puerca! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Gracias, Olga! Lo pondré justo junto a mi otra foto de inspiración. Ay, me mamba esto.